Hola emprendedores de negocios, si estás buscando una forma inteligente de ahorrar tu dinero mientras maximizas tus beneficios fiscales, este video es para ti. Hoy te voy a contar todo sobre el SEP IRA y el plan de jubilación que puede cambiar tu futuro financiero. ¡Vamos a empezar! Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. ¿Con cuánto dinero te quieres jubilar? ¿Tienes algún plan de jubilación desde ya? Mira este video hasta el fin para que te dé la información súper importante. Ser dueño de un pequeño negocio o trabajar por cuenta propia implica tomar muchas decisiones financieras importantes. Y a menudo la jubilación no está entre las prioridades. Pero, ¿qué sucede cuando llega el momento de retirarse y no tienes suficiente dinero ahorrado? No queremos que eso pase. Afortunadamente, el SEP IRA ofrece una solución sencilla y poderosa. Si estás buscando una forma sencilla y eficiente de ahorrar para tu jubilación y además obtener beneficios fiscales, este plan puede ser justo lo que necesitas. Entonces, ¿qué es un SEP IRA? ¿Qué significa el SEP IRA? Es un Simplified Employee Pension, la pensión simplificada para empleados. Es un plan de jubilación diseñado para pequeñas empresas y para personas que trabajan por cuenta propia como tú. Y como su nombre indica, es realmente simplificado. No necesitas preocuparte por complicados trámites administrativos o costosos planes de jubilación. Ya que el SEP IRA es fácil de establecer y de mantener. Además, tanto como tú, como tu empleador, con tus empleados, pueden beneficiarse de las aportaciones deducibles de impuestos. Lo cual es una ventaja fiscal enorme. Pero, ¿cómo funcionan estas aportaciones? Aquí viene una de las partes más interesantes del SEP IRA. Solo el empleador puede hacer contribuciones. Esto significa que si eres un pequeño empresario o trabajas por cuenta propia, serás el único responsable de hacer las aportaciones al plan, tanto para ti mismo como para todos tus empleados. Si los tienes. Y si eres empleado por cuenta propia. En realidad, puedes actuar como tu propio empleador y aportarte a ti mismo. Las aportaciones que haces como empleador son deducibles de impuestos, lo que significa que reduces tu ingreso imponible en el año en el que haces estas contribuciones. Y como empleado, recibes este beneficio directo de ahorro para la jubilación sin tener que preocuparte por poner de tu salario. Otra cosa muy interesante del SEP IRA es que no está obligado a hacer aportaciones todos los años. Si el negocio va bien, vamos a aportar más. Pero si las condiciones del negocio están un poco complicadas en el año en particular, entonces no tienes la obligación de hacer estas aportaciones. Esta flexibilidad es muy útil especialmente para pequeños empresarios o autónomos que pueden tener registros variables de un año a otro. Hablemos ahora de algo muy importante. Los límites de la aportación. Para el año 2024, el límite máximo de aportación es el menor entre el 25% de los ingresos del empleado o un tope de 68 mil dólares. Esto significa que puedes aportar hasta el 25% de los ingresos que hayas ganado como trabajador por cuenta propia, siempre que no se supere los 68 mil en aportaciones totales. Este límite se ajusta cada año según la inflación, lo que te permite seguir aportando cantidades significativas a lo largo del tiempo. No olvides suscribirte a este canal. Pero hay un pequeño detalle a tener en cuenta. Si eres trabajador por cuenta propia, aunque el límite es del 25%, el cálculo se realiza después de restar las contribuciones propias del SEP IRA. Esto significa que el porcentaje real que puedes aportar es un poco menor, pero sigue siendo muy competitivo en comparación con los otros planes de jubilación. Ahora, una de las cosas que a muchos les interesa es las fechas para hacer las aportaciones. Las aportaciones del empleador al SEP IRA deben realizarse antes de la fecha límite de presentación de impuestos, lo que significa que si presentas tu declaración antes del 15 de abril de 2025, tienes hasta esa fecha para hacer contribuciones correspondientes al año 2024. Además, si pides una extensión en tu declaración de impuestos, puedes extender el plazo para hacer tus aportaciones hasta esa nueva fecha límite. Esto te da mucha flexibilidad, ya que puedes esperar a saber cuánto has ganado durante el año antes de decidir cuánto aportar a tu plan de jubilación. Y por supuesto, no podemos olvidar mencionar la elegibilidad para este plan. Si tienes empleados, debes ofrecer el SEP IRA a todos aquellos que cumplan ciertos requisitos. Deben tener al menos 21 años, haber trabajado al menos 3 años de los últimos 5 años para ti y haber recibido una compensación mínima que para 2024 es de 750 dólares. Para quienes son empleados por cuenta propia, no necesitas cumplir con estos requisitos, ya que serías tu propio empleador. Entonces, la gran pregunta es, ¿es el SEP IRA adecuado para empleados por cuenta propia? Pues claro que sí, el SEP IRA es una excelente opción para autónomos, freelancers, contratistas independientes y propietarios únicos. Este plan te permite ahorrar de manera sencilla y flexible para tu jubilación. Si la necesidad es lidiar con los complejos requisitos de otros planes más grandes como el 401k, además, como puedes aportar tanto como empleado o como empleador, y te ofrece una gran oportunidad de maximizar tus ahorros. Otra ventaja importante es que, aunque otros planes de jubilación como el solo 401k o el simple IRA, también son opciones viables para empleados por cuenta propia. El SEP IRA es especialmente atractivo si tienes ingresos altos y quieres hacer aportaciones más grandes en años en los que las cosas te van mucho mejor. También es ideal para quienes buscan reducir su carga fiscal, ya que las aportaciones son deducibles de impuestos, lo que te permite ahorrar más mientras pagas menos impuestos. En resumen, el SEP IRA es una opción poderosa y flexible para aquellos que desean ahorrar para su futuro de manera eficiente. Es fácil de administrar, tiene límites de aportación generosos y, lo mejor de todo, es que ofrece ventajas fiscales que pueden ayudarte a hacer crecer tus ahorros para la jubilación de manera significativa. Si eres empleado por cuenta propia o tienes una empresa, definitivamente vale la pena considerar el SEP IRA como una parte clave de tu estrategia de jubilación. Así que no lo pienses más. Si quieres maximizar tus ahorros para el retiro y disfrutas de beneficios fiscales increíbles, el SEP IRA es tu mejor opción. Es flexible, fácil de manejar y te permite ahorrar más cuando las cosas van bien. Si tienes alguna duda o quieres saber cómo empezar, deja tus preguntas en los comentarios. Recuerda, tu futuro financiero empieza hoy. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con otros emprendedores que también necesitan planificar su jubilación. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!